Bueno, ya la Dirección Nacional ha deliberado. Hemos hecho consultas, mediciones, encuestas, pero sobre todo he hecho una reflexión ética, moral, política a quien entregarle las riendas del Estado que es cuna de nuestro comandante Hugo Chávez. Quien tiene la honestidad, la ética, los valores revolucionarios, quien tiene el compromiso de alma y de vida con el legado de nuestro comandante Chávez que lo haya demostrado, quien me puse a estudiar, nos pusimos a estudiar, hicimos consultas, Focus Group, encuestas, con la premura del tiempo, de este tiempo corto, y pidiendo las bendiciones de Dios y su iluminación de nuestro Señor Jesucristo y pidiendo la luz del espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez que nunca nos abandona, hemos decidido lanzar para la gobernación de Varina a un hombre probado, honesto, capaz, valiente, el compañero Jorge Arriaza Montserrat, próximo gobernador de Varina, para que tome las riendas con su mano firme, con su corazón honesto, este hijo de nuestro comandante Hugo Chávez, y pido al pueblo de Varina, todo su apoyo para Jorge Arriaza Montserrat, y pido a esta asamblea de unidades de batalla Bolívar Chávez, a esta asamblea de jefas y jefes de comunidad, de jefas y jefes de calle, pido a aquellos que estén de acuerdo con entregarle las riendas para próximo gobernador de Varina, a este hijo del comandante Chávez, Jorge Arriaza, lo hagan con la señal de costumbre, si están de acuerdo, lo único que me basta decir es, aprobado, el pueblo unido jamás será vencido, jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, y pido a que ustedes abracen a este hombre, Jorge Arriaza Montserrat es un hombre muy honesto, muy, muy honesto, de una gran ética política, de un gran compromiso, es muy valiente, no le tiene miedo a nada, estuvo con nuestro comandante Chávez, fue la persona que estuvo al lado de nuestro comandante Chávez, aquel 5 de marzo hasta que se fue y cambió de paisaje, estuvo a su lado, este testigo presencial, el único testigo que estuvo en la reunión entre el comandante Chávez y yo, cuando el comandante Chávez durante 8 horas me dio las instrucciones y las órdenes y me dijo, Nicolás, si me pasa algo, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, Nicolás, él tiene las anotaciones, algún día escribirá un libro sobre eso, comandante Chávez me lo dejó como vicepresidente ejecutivo, allí lo tuve 3 años, de batalla, valiente, trabajador, incansable, se levanta muy temprano en la mañanita, tiene esa virtud, a las 5 de la mañana está levantadito, se toma un guarapito y se activa, y trabaja sin descanso hasta las 12 de la noche, tiene un horario campesino, trabajador, le gusta escuchar a la gente, tiene una virtud, tiene paciencia para escuchar a todos, le gusta escuchar la crítica, es especialista en buscar la crítica y en adoptarla, asumirla para hacer las cosas que hay que hacer, le gusta caminar con la gente, lo nombré ministro de industria y se fue a caminar, y en tiempo récord recuperó la industria del hierro, del acero, del aluminio, y las industrias del país, me hizo una propuesta, y ya le aprobé los recursos para recuperar las empresas bielorrusas en Marina, ya están los recursos aprobados, fue canciller de la república, valiente canciller, se enfrentó al gobierno de Donald Trump, de frente, iba al lado de Superbigote, Superbigote iba al frente, él iba al lado con Superbigote, y enfrentó a todos esos diablos, fue a Nueva York, fue a Washington, y los enfrentó en todos los espacios, no le tiene miedo a nadie, es un buen hombre, sincero, sencillo, tranquilo, trabajador, además, Arriaza, permíteme decir esto, querido compañero, valiente compañero, leal compañero, Arriaza es el padre, de un querido símbolo, de nuestro comandante Chávez, el querido nieto, de nuestro comandante Chávez, el gallito, que ahora es el gallote, ha crecido, es su hijo querido, el gallito, ahora es músico, violinista, de la orquesta sinfónica, Simón Bolívar, mi saludo al gallito, gallito, que Dios te bendiga, te queremos mucho, es un hombre trabajador, sencillo, familiar, sincero, y de verdad, lo pensamos mucho, lo pensé mucho, y creo que es el mejor cuadro revolucionario, el mejor líder, es un verdadero líder curtido en las luchas, es un verdadero cuadro revolucionario, es el mejor para asumir las riendas de Varina, y cambiar todo lo que tenga que ser cambiado en Varina, para mejorar la vida de la gente, para enrumbar a Varina, para recuperar a Varina, y todo mi apoyo.